La culpa es tuya y al final de cuentas, una no es ninguna El pandita al aire Así es, Calito Barra, señoras y señores, bienvenidos a la que buena música de la que buena Tu amigo el pandita Raúl Cisneros de aquí hasta las 7 de la noche Feliz fin de semana, ya viernes 14 Aquí estamos una vez, va, retornando vinchitores al micrófono de la 105.7 FM 820M, aquí suena la que buena, aquí está la lombora Se llama bonita y a las 6 arrancamos con las santañeras de la que buena Cada vez que veo caer el sol Tu recuerdo se aviva más en mí Me pregunta por ti mi corazón Y más triste me siento yo sin ti Porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus besos por falta sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues nomás te piensa y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Tristes son las horas que paso Con nada, con nada, mi pigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar En lo particular lo haremos por ella Bonita Tu amor me hace falta, extraño tus ojos que me iluminaban Porque la belleza que tiene tu cara se ve en tu sonrisa Y se refleja en tu alma porque eres muy mujer Y porque eres Bonita Extraño tus besos, tu falso sonrisa No tengo tu amor, eso me martiriza La herida en mi pecho no me cicatriza Pues nomás te piensa y se invade mi mente de bellos recuerdos Y mi corazón llora al ver que te alejas y no estás conmigo Tristes son las horas que paso Con nada, mi pigo Llora corazón, llora por su amor Que no te dé pena Aunque dicen que los hombres no deben llorar Con nada, la herida Un 암... Lo haremos conmigo Obviamente Bonita 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 managing La que buena Hay razones específicas en mí Que me dicen que para sobrevivir Necesito de tus besos Necesito de tu cuerpo Porque de mi ahora tú te quieres ir Y a pesar de todo Quiero reintentarlo De una manera especial Necesito estar contigo mi amor Y llenar de besos en cada rincón A hacerte el amor Con esta canción Que en mi piel respiren La satisfacción Dame tu calor Déjame reintentarlo mi amor Irland García Y a pesar de todo Quiero reintentarlo De una manera especial Necesito estar contigo mi amor Y llenar de besos en cada rincón A hacerte el amor Con esta canción Que en mi piel respiren la satisfacción Necesito estar contigo mi amor Y llenar de besos en cada rincón A hacerte el amor Con esta canción Que en mi piel respiren La satisfacción Dame tu calor Que buena música de la que buena Aquí están los huracanes del norte Se llama el hombre de negro Aquí suena la que buena La cara Perla de occidente Para ser exacto Plaza los mariachis Un hombre de negro Se bajó de un carro Quería que a su casa Fueran a tocarle Con un buen tequila Y un buen mariachi Quiero que se alegren Hoy mis familiares Les di al domicilio Telefono y datos Les dijo me siguen Pa' que no se pierdan Estoy muy contento De estar en mi patria Quiero que esta noche Se haga una gran fiesta Como dice el dicho Ya muy conocido Hay que darle gusto Que mundo Ahí te quedas Entrando a mi casa Me pierda de vista Ustedes comienzan Un puño de tierra Cuando se termine Le siguen con otra Mi México lindo Y la cruz de madera Tal como les dijo Lo hizo el mariachi Salieron parientes Del hombre de negro Fue un hombre de negro Fue un hombre de negro Que estaba contento Que estaba contento No podían creerlo Al mirar la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados Por lo que pasaba Que a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes Ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo Aquí suena Suena La música nueva De la que buena Ahí está Julio Nárvarez Y la presentación De Alfredo Oliva Se llama Sin Memoria Ya a las 5 con 16 La tarde Música nueva En la que buena Yo nunca pido opiniones Y vaya que las ofrecen Rara vez pido favores Porque los pago con creces Traigo bastante coraje Ante tanta pregunta Cuando el interrogador Ayer estuvo en mi junta Solicitando mi ayuda Música Señor, no tiro la toalla Por no ser cobarde Pero es que a mi situación No hay yo por qué lado darle Más que puro para adelante Música Y es que aún Hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar A tanta gente que ha perdido la memoria A quien alaba junto a mí en un mar de gloria Y simplemente era esta Porque quiso y porque pudo Y solamente porque ahora No tiene tunas El nopal Y aquí andamos Y andamos Para que quede más claro Yo no puedo resistencia Solo les pido un favor Tierra de mi paciencia No se sientan ofendidos Ni hago responsable Lo que ahora digo Dolido Lo sostengo en modo amable Creo que es lo más razonable Música Y es que aún Hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar A tanta gente que habrá ya tiene memoria A los que quieren volver conmigo a la gloria Y simplemente era esto Porque quieren porque pudo Y sepan que a partir de ahora Metemos mentir corazón La que buena Saluditos Dice para el Aldo Para el francés Para el Malimba Y el 13 Sintonizando La que buena Saludos en esta tarde Ya a las 5 con 20 En la nuevo De la MS Se llama Se llama por mí No te detengas aquí Suena Que buena Les voy a hacer Semücken No te detengas en casa O es muy mismo No te detengas Ya no te detengas Es Se llama por ti Lo que hace Se llama por ti